costa costa mediano botón botón estilo el aire acondicionado nos aire no costó galería estilo estilo busán busán botón botón busán busán estilo estilo bus que voy a comprar compras linea comprar cocina página pides costo adicional descuento 20 casa tienen acondicionado viven un sofá adicional un sofá adicional si pido un sofá adicional si pido por tele un sofá adicional si pido por teléfono un sofá adicional si pido para botón lavadora rojo compre las dos compre las dos sillas porque estilos pagar teléfono adicional internet por para estilo de encanta pago el 50% aún siento cierto siento no encendí el acondicionado pagué el 10% pagué 10% siento para la a la a a Gracias por ver el video.